Acabamos de vivir la presentación de Xbox Showcase 2023, donde Xbox nos presenta cuáles van a ser los siguientes juegos o cuáles van a ser los siguientes lanzamientos que vamos a tener durante el próximo año. E inclusive en este año no sólo fue de un año, sino rompieron esa barrera, lo cual nos podían dar una limitación a más de un año, pero nos vamos a estar concentrando únicamente acerca de la franquicia o el título de Gears of War. Yo sé que a partir de este acontecimiento muchas de las personas se estarán preguntando qué es lo que va a estar pasando con Gears of War, cuándo realmente va a estar saliendo un nuevo título de Gears of War o hasta cuándo es donde vamos nosotros a saber algo acerca de The Collision. Lo primero que hay que mencionar es que a raíz de este acontecimiento nosotros ya podemos descartar la posibilidad de que no vamos a ver ningún título de Gears of War, al menos en los siguientes años, ya que aunque se hubiera anunciado un juego el día de hoy, únicamente iba a ser un anuncio para que llegara hasta 2024. Y como no tuvimos ese anuncio, puede que sepamos hasta el 2024 un anuncio de Gears of War para que éste llegue en el 2025. Entonces el primer punto podemos descartar la posibilidad o la idea de que nosotros tengamos un Gears of War próximamente cerca aquí, porque no, no lo vamos a tener y ya descartamos la primera posibilidad. La segunda pregunta es qué está pasando con The Collision, qué es lo que está haciendo The Collision para que nosotros no sepamos nada respecto al estudio. Y es que bueno, actualmente del estudio no se sabe absolutamente nada, no sabemos exactamente qué es lo que estén desarrollando, si sí están con la continuidad del siguiente Gears of War, que en este caso es Gears 6, o se están concentrando en otros proyectos, o están acabando de pulir el nuevo motor gráfico que van a implementar para su siguiente entrega. Entonces para lo cual actualmente el estudio no ha dado comunicados oficiales, no sabemos qué es lo que está preparando, pero con lo que ha estado pasando en los últimos años sí podríamos decir que se están descartando algunos proyectos, y el único y siguiente desarrollo que tendría The Collision para todos nosotros es Gears 6, ya que en el showcase del año pasado 2022 se descartó la posibilidad o la existencia de un Gears of War 2 Remake, o un Gears of War 2 Ultimate Edition, como lo quieras, como a ti te gustaría, como tú te lo quieras imaginar, o inclusive una Marcus Fenix Collection o un Gears of War Remastered Collection. La idea de remasterizar los Gears of War como lo hicieron como Gears of War 1 también se descarta la posibilidad, ya que en ese año salió el Community Manager de The Collision a decirnos que no ha existido ese proyecto y que tampoco va a existir. Y bueno, viendo las circunstancias en las cuales nos encontramos este año, entonces descartamos que esa famosa, o de hecho esa colección que quiere la comunidad también se descarta, lo cual nuevamente nos centramos en Gears 6. Pero aquí la pregunta es entonces, ¿cuándo realmente va a estar saliendo Gears 6? Hermanos y hermanas, amigos y amigas, lo más seguro es que Gears 6 esté saliendo hasta el año 2025, y eso sí llegamos a tener un poco de suerte y el siguiente año por fin tengamos un anuncio revelatorio por parte de The Collision, el estudio encargado de Gears of War. Y en dado caso, o en el peor de los casos, es que va a salir hasta el año 2026. Cuando nosotros estuvimos haciendo el stream y estuvimos platicando con la gente que estuvo pasando a saludar, que lo hicimos aquí en YouTube, que bueno, un agradecimiento a las personas que me estuvieron acompañando, les estuve mencionando que quizá lo más viable, y aún así se me hace una fecha bastante consciente para que lo saquen en 2025, ya lo hemos mencionado en anteriores videos, incluso hice un short, donde mencioné que cuando nació Gears 5 hubo demasiados errores y hubo mucha decepción, y fue un total fracaso, o al menos en sus primeras dos operaciones de contenido que fue Gears 5. Y bueno, también las personas que juegan Halo también sabrán que Halo Infinity también tuvo un lanzamiento también bastante trágico, y también no fue muy bien planificado. Entonces, para que Gears 6 se lance para 2025, no es una mala fecha, tampoco es una fecha que esté muy lejana, siento que sí es una fecha bastante adecuada y bastante cordial, para que The Coalition nos entregue un verdadero Gears of War, y nos entregue una campaña bastante impactante, en referencia a lo que nosotros vivimos en Gears 5 respecto a su campaña, y ni se diga implementar nuevas formas de contenido, las cuales fracasaron o no pudieron retenerla a la gente desde su principio en Gears 5. Pero sin dado caso que salga hasta 2026, yo siento que ya sería una fecha bastante, bastante lejana, y de alguna manera siento que esta es una franquicia que está esperando mucho a la comunidad, que es muy representativa en general en la comunidad gaming, y no solo en la comunidad gaming, creo que es una franquicia bastante reconocida, como para que el hecho que The Coalition deje bastante tiempo, ya llevaríamos 3 años después de que concluyó su etapa de Gears 5, para en ese entonces 3, 4 años, siento que sería mucho tiempo el hecho de no saber nada de Gears of War, y mantener a la comunidad muerta, y pues obviamente las noticias muertas, porque también sabemos que la comunidad de Gears of War actualmente ya no es tan grande, y obviamente la gente que aún sigue Gears of War, esperarla o hacerla esperar bastante tiempo, creo que no sería la mejor opción. Así que siento que con lo que acabo de pasar el día de hoy, no es estar decepcionados, tampoco estar de negativos, es decir que en este preciso instante la comunidad de Gears of War está revuelta, está haciendo una revuelta en Twitter, están comentando o están haciendo bastantes memes de que otro año más, de que por qué hypean, y pues obviamente aquí se está dividiendo la comunidad, entre los que sí esperan algo, los que estaban esperando algo, que son aquellas personas que ven de manera positiva al juego, y pues todas aquellas personas que no es que sean negativas, pero sí, inclusive se burlan, o sea, burlan tanto de entre los, se burlan de otros creadores, de otras páginas, de otros usuarios, donde sí tienen fe, y sí creen que va a salir algo, pero yo siento que en este instante, no es saber si yo esperaba algo, no esperaba nada, o tampoco estar en ninguno de esos dos bandos, sino únicamente lo que acabó de pasar hoy, ahora sí es estar 100% conscientes, de que Gears of War va a estar en un futuro próximo, rumbo hacia 2025, si tenemos suerte va a estar anunciado hasta 2024, y si no, pues iba a estar hasta 2025, 2026, yo sé que la comunidad de Gears of War está cansada a veces, de estas noticias, o está cansada, porque ya serían dos años consecutivos, donde realmente esperan algo, donde no hay nada de Gears of War totalmente nuevo, y lo están esperando, yo también me pongo en ese papel, y también me pongo en el papel, donde las personas, pues también es como que a veces un poco frustrante, no es una sensación chida, el hecho de estar esperando algo, para que no salga absolutamente nada, entonces también los comprendo, pero únicamente es para saber que Gears 6, probablemente no lo vamos a ver, ahora sí oficialmente en mucho tiempo, y pues habrá que ver con el paso del tiempo, qué es lo que estaría pasando, así que si has llegado a esta parte del video, un agradecimiento profundo, por haber entrado a este video, yo soy Josma Player, hice videos en la época de Gears 5, y pues obviamente, he subido videos espontáneamente, o esporádicamente a lo largo del tiempo, y aquí seguimos, soy uno de los creadores de Gears of War, que no es tan activo en esta comunidad, no subo tantos videos, en este año únicamente he subido dos videos, que fueron a principios de año, donde también se empezó a rumorear, todo esto acerca de Gears of War, y pues hace un par de meses, subí una serie de shorts, y bueno pensaba también sacar, una funda ola de shorts, contenido interesante, que ustedes puedan cliquear, y ahí puedan entretener, acerca de Gears of War, algunos datos curiosos, pero sin embargo ya no lo hice, y pues también en este preciso instante, no sé cuándo tampoco voy a subir video, mi canal está muy inactivo, esto simplemente es una opinión, así que aquí está el video, gracias a las personas que lo vayan a ver, sé que este video lo van a ver muy pocas personas, y también si algún día quieren, y también si quieren una referencia mía, o alguna opinión, si es que llegas a verse algo, pues lo pueden seguir en Twitter, y pues también están mis demás redes sociales, ahí porque de repente hago uno que otro stream, en la plataforma Morada, y pues también he pensado hacerlo en Facebook, ahí jugando Gears con toda la banda, así que yo soy Josma Player, José Manuel, y nos vemos en un siguiente video o stream, hermanos, cuídense mucho, yo soy Josma Player, y nos vemos en el siguiente.